...los familiares de los asesinados y sobre todo, todo el pueblo de Nicaragua, incluyendo los asesinados de Nueva York. Muchas gracias, muchísimas gracias por el espacio, por esta oportunidad de poder contar lo que está pasando en los compañeros de Nicaragua. Para eso es un honor, una oportunidad de estar sentada y poder hablar de esos tantos que no pueden hablar, porque en Nicaragua no se puede hablar. En Nicaragua se hace que los primeros de la humanidad, y están todos sentados desde el 2018 para allá. Solo en los primeros meses del conflicto, más de 355 personas fueron asesinados. Cataluña ha corrido a familiares de esas personas que sufrían acoso, asedio y represión en Nicaragua, después de la muerte de sus familias. Desde el 2018 para acá, más de 5.000 personas que hemos pasado por las cárceles del régimen. Muchas en condiciones de tortura. Ustedes también han recogido a decentes de expresos políticos y de familiares de presos políticos que también sufren presión. Actualmente, más de 140.000 personas siguen en las cárceles del régimen. De esas, más de la mayoría de los tres, solo un tres, y hay muchos, como un clínico de Ibera, Fred, Salazar, Carlos López, están en el estado de desaparición desde que la policía se le llevó a su casa, su familia, no los amigos, ni sus abogados, ni abogados. Más de 3.500 organizaciones de sociedad civil, así todas en el país, han sido clausuráticos, sindicadas, dirigentes sociales, periodistas, independientes, están en la cárcel conmigo, y CAI, y CERCO, en el plan 2, han tenido que irse desde el exilio, y ustedes han acogido a periodistas en el exilio, a organizaciones de mujeres, a mujeres, personas de sociedad civil, de partidos políticos que han dejado, han tenido que estar en el país. Muchas gracias por esa solidaridad, muchas gracias por este espacio para la abogacía. El Consejo de la Abogacía de Cataluña otorgó el premio al valor a nueve abogados, abogadas y defensores de derechos humanos nicaragüenses, la doctora Vilma Núñez, la doctora María Oviedo, la doctora Yunarki Martínez, Mónica López, Uriel Pineda, Roger Reyes, Álvaro Leiva, Gonzalo Carrión, y yo tuve el honor también de estar en esa lista. La doctora Yunarki Martínez y yo pudimos ir personalmente agradecer este premio y aprovecharlo para visibilizar la crítica situación que vivimos todos los nicaragüenses en las tragedias y crímenes que hemos vivido en Nicaragua, la difícil situación de defensores y defensoras de derechos humanos, de abogados y integrantes adentro y afuera del país, y la labor que se está haciendo de periodistas independientes, de familiares, de víctimas, tanto de víctimas asesinadas como de personas presas políticas y agradecer a Cataluña por haber acogido a exiliados y darles un nuevo hogar. Agradecerle al Estado español por haber ofrecido su nacionalidad, una parte de las personas que fueron desnacionalizadas, y en fin, pedir apoyo para los más de 141 presos políticos que siguen en las cárceles del régimen, para los que quedaron desaparecidos y para quienes de esos además de manera particular, siendo esto el colegio de abogados, los cuatro abogados que están dentro de la lista de las personas presas políticas. Es una oportunidad más de levantar la voz por Nicaragua. Gracias.